¿Por qué se forman sólidos cristalinos en la naturaleza? Es esa, bueno, mi amor, te traje tu sólido cristalino para que nos casemos. De hecho, los átomos se interaccionan entre sí con fuerzas atractivas a larga distancia, pero ya que están cerca, se vuelven repulsivas para que haya situaciones de equilibrio. Entonces, aquí tengo un plato lleno de agua, rodeado de imanes, con los cuales voy a simular la interacción entre partículas, y entonces todos los imanes repelen a este imán blanquito. O sea, como... Y entonces, como todos lo empujan y todos lo repelen, la fuerza neta sobre él es cero y se va al centro, automáticamente, donde está el mínimo de energía y además está en equilibrio. Si lo saco del centro, se regresa. Lo que indica que es el mínimo de energía. Imposible. Ahora, lo interesante es, bueno, ¿qué pasa si en lugar de poner una partícula que lo repela, pongo una que lo atraiga? Aunque en el centro está el equilibrio, el equilibrio es inestable. Entonces, está en una montaña, y entonces se va y se pega al extremo. Entonces, ya tengo el pozo de potencial o el pico. Ahora, si tengo en lugar de una partícula, tengo dos, entonces se pone mejor. Porque se repelen entre sí, entonces no pueden estar las dos en el centro. Entonces va a formar una parejita. Y digamos, ¿el área mínima de fuerza ahí dónde está? ¿Sigue siendo esta? No. Cada una de las partículas está con fuerza cero. Porque si fuera diferente de cero, se seguirían moviendo. Si yo lo saco de su posición de equilibrio, se regresa otra vez. Se regresa otra vez. Pero más interesante se pone si ponemos tres. Porque se repelen ahora entre las tres. Se repelen entre las tres. Como nosotros tres. Entonces se forman triángulos. Somos repelones todos. Y es la misma distancia que guardan entre otras. La misma distancia porque es lo que va a ser la mínima energía. Claro. Tratan de mantener la máxima distancia, entonces sí, para que haya la mínima energía. Ahora, se pone mejor si ponemos cuatro. ¿Y los diamantes? Voy para allá. Ok. Es lo único que les interesa a las mujeres, los diamantes. Si pongo cuatro, se forma un cuadrado. Ahora, si pongo cinco, puede ser el cuadrado con una partícula al centro o si le doy un pequeño empujoncito ¿Qué pasa? Se pasa al pentágono. Ah, pentágono. No, se hace un pentágono. Ah, sí, míralo ahí. Puedo tener más de una configuración de equilibrio con el mismo número de partículas. Ahora, si son seis... Ahí, ahí, ahí. Este como que no le funciona, ¿eh? Y se están pegando en el fondo. Era un triángulo. Están pegando en el fondo. Ahora, vamos a ver... Vamos a ver, o sea, lo que dice el doctor, que son varias opciones, ¿no? Varias opciones con las mismas partículas. Se forma un deságono o si lo empujo, se forma el pentágono centrado. Con una energía de activación muy chiquita para pasar el deságono acá, pero sacar el pentágono del centro me cuesta mucho más trabajo. Tengo que empujarlo con fuerza. Y no alcancé a sacarlo. Ahí sí ya se forma. Échale otro... Ahora, es mucho más estable el hexágono centrado. Ese es muy estable. Doctor, me gustaría que nos ayudara un poquito esto en la práctica, ¿para qué nos lleva? ¿O cuáles serían? No, aclaré que era ciencia por el placer de entender por qué hay las cosas. Entender por qué suceden las cosas para llegar a qué, profesor. Aquí, esencialmente, estoy haciendo un ejercicio de computadora y tengo un programa que puedo pasar a cualquiera de ustedes para calcular con computadora digital las posiciones de equilibrio de un sistema de partículas interaccionando con esta fuerza. Pero aquí tengo una computadora analógica que me resuelve el mismo problema sin que yo tenga que hacer tanto esfuerzo. Claro. Pero la parte importante es cuál es la moraleja de esto. Que si yo tengo un conjunto de partículas simétricas, voy a tener siempre figuras simétricas. Para las partículas elementales. Y eso es lo que llamamos sólido cristalino. Un sólido que tiene sus átomos acomodados en celdas elementales, siempre en el mismo orden. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, la celda elemental del diamante. El carbono con cuatro átomos ligados, tiene cuatro electrones sueltos, forma el diamante. La figura, claro. Bueno, y el diamante. El diamante es el mismo carbono, nomás acomodado en celdas estructuras. O sea, esta es la estructura y se puede formar el diamante. Pero si tengo grafito, es el mismo carbono, pero tengo tres átomos en un plano, y entonces el grafito se rompe fácilmente por este plano. Entonces, sirve muy bien como lubricante. O sea, recientemente, hace pocos años, se descubrieron los fulerenos. Los fulerenos son esferas de 60 átomos de carbono, con un hueco gigantesco al centro. Se está investigando en este momento qué propiedades tiene el fulereno. Puede servir como trampa para moléculas, puede servir para muchísimas cosas, pero realmente no lo sabemos, estamos en etapa de investigación. O sea, lo increíble es que las mismas partículas, nada más por un cambio de posición, dan como resultado un objeto completamente diferente. Me da gusto saber que hay alguien que se pone a analizar este tipo de cosas y nos lo demuestra gráficamente. Eso no nada más, eso solamente por el placer de saber, o sea, con eso que él acaba de enseñar, y así como lo dijo, es lo mismo que hay dentro de un gramo, digamos, de un puño de carbón que dentro de un puño de grafito de lápiz que un diamante que quepa en un puño. Nada más hay que cambiar la estructura. Entonces, lo que hace mucha gente, empresas grandes, con nada más con este conocimiento, lo que hacen es, le ponen mucha presión a un carbón, un carbón cualquiera que cuesta 10 pesos el bulto. Entonces, con un simple carbón le ponen mucha presión, cambia la estructura y entonces tienen diamantes sintéticos. Con este conocimiento que él acaba de dar. Entonces, es el simple gusto de saberlo, pero este conocimiento simple permite a la industria hacer muchos productos. Igual sucede con el cuarzo. Nosotros podemos usar cuarzos para que generen frecuencias para los radios, por ejemplo, y tenemos que cambiar su estructura. Y la gente puede hacer un experimento sencillo en su casa con el azúcar. Si ustedes se dan cuenta, los granitos de azúcar son exactamente iguales que los cubos de azúcar. Y entonces, pueden ponerle azúcar y tratar de hacer figuras distintas en azúcar y van a ver que no se puede. Por ejemplo, una pirámide no se puede hacer con azúcar. Si ustedes parten a la mitad de un cubito de azúcar, no van a poder sacar dos cubitos, una pirámide, o figuras triangulares, sino que siempre van a sacar cubos, porque las estructuras son cubos. Entonces, es lo mismo que nos está enseñando. Nos está enseñando una línea donde tenemos que aprender a apreciar lo que hay. Un ejemplo, los planetas siempre son esféricos. El sol siempre es esférico. Las lunas son esféricas. Y eso también tiene que ver con las fuerzas, como lo dice. O sea, en el espacio que no hay fuerzas, trata de concentrarse todo. Las burbujas, ¿no? O sea, nadie ha visto una burbuja cuadrada. Pero entender esto nos ayuda a entender cómo es la estructura de la materia, ¿no? Muy bien. Muy bien. Qué bien. Doctor, con placer el comentario. Voy a comentar un poquito en el sentido de que los diamantes industriales se crecen con una maquinota así como de 6, 8 metros, exactamente como él dice, haciendo gran presión, pero se creen que se diamantes muy chiquitos, que son los que se usan para las cortadoras y para el diamante industrial. Se crecen toneladas de diamantes chiquititos industrialmente. No vale la pena tratar de crecer joyería porque crece muy lento y sale más claro que el diamante normal de joyería. Hay un problema de industrialismo. Muy interesante su comentario. Por favor. Sí, hay una cosa bien interesante también. Yo creo que de los trabajos que hemos visto, este es el que tiene más una justificación científica. No tendríamos un shampoo, o no tendríamos un reloj o un celular si no hubiera ciencia detrás. O sea, si no hubiera gente que trabajó con circuitos, gente que trabajó con ese tipo de cosas. Y después se convierte en una aplicación de la ciencia o lo que se le llama transferencia tecnológica. Entonces yo creo que tuvimos ejemplo de las dos cosas. Muy bien, muy bien. Muchas felicidades, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Increíble, de verdad. Y sobre todo, la ayuda a la humanidad. Oye, cuántas cosas tan importantes se pusieron aquí. Las vimos y sobre todo las entendimos. Que eso... Eso es más difícil de entender. Oiga, oiga.